Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy vamos a hablar del módulo de efecto de burbujas. Este es un módulo especial para el agua. Nos permite crear burbujitas bajo el agua. Interesante para los buzos. Aquí tendríamos lo de siempre, sistema tipo inicial, transformación y presencia y los específicos. Aquí tendríamos varias opciones para que ajustemos nuestras burbujas, periodo del efecto, pues cada 10 segundos que se repita. Retraso antes de que empiece el efecto, un segundo. Duración del efecto, 4 repeticiones y después se borraría. Densidad de las partículas creadas por segundo, el tamaño de las partículas. Esto sería la velocidad en cada eje. Y el tamaño de las partículas, de las burbujitas. Este vamos a dejarle de serie. Vamos a ponerle aquí pegado al fondo. A la altura de la roca para que nos sea fácil encontrarlo. En otro caso, vamos a hacer submarino. Buscamos copar copa. Por ejemplo, por ejemplo, este submarino. Bueno, por ahí, no deja meterlo mucho más abajo. Tenemos poco fondo aquí. Y le vamos a poner otro módulo también de burbujas. Se lo vamos a poner. A ver, lo tenemos ahí. Lo hemos pegado al fondo. Vamos a decir que esto está pinchado. A ver, en el fondo, ¿dónde? Esto es más complicado de lo que parece. Vale. Y vamos a poner, como que aquí ha habido una fuga en el submarino, vamos a poner unas burbujas de un tamaño interesante. Perdón, duración no significa lo que va a durar el efecto, sino los segundos que va a durar subiendo hasta arriba. Voy a ponerle 10. 10, 10, 20 mejor. Periodo del efecto 5, que sea una fuga en condiciones. Y lo demás no le voy a tocar nada. Vale, esto lo podríamos dejar inicialmente que saliese, pero como quiero que veáis la diferencia entre cuando está y no está el módulo activo. Activador. Vamos a ver. Como en el resto de los vídeos. Bluford presente. Y dos modulitos. El sincronizamos con el de la playa y sincronizamos con el del submarino. Vale. Esto lo vamos a ver todo con Zeus, ¿vale? Simplemente sería para misiones de buzos, para darle la emoción, la alegría, el efecto de que hay una fuga en un submarino, de que hay un algo sumergido que está perdiendo la atmósfera. Vamos a ver que hay un poco borroso porque no llevo las gafas de bucear, pero bueno. Vemos que no hay burbuja de ninguno. Vamos a coger unas gafas de bucear. A Zeus se le afecta bastante. Y deberíamos tener un efecto de burbujas. Ahí lo tenemos. Ahora veis que ya no vemos tan borroso como antes, se enfoca bastante mejor. Y nos salen las burbujitas. Y al llegar a superficie desaparece. Y desde arriba no se aprecia el efecto. Sin embargo, desde abajo, ahí las vemos. Vamos a conseguir un punto justo en medio. Vemos que las burbujas suben, aunque en superficie no hacen efecto de ningún tipo. Vale. En el otro caso lo hemos puesto en el submarino. Hemos dicho submarino que tenía una fuga por aquí. No se aprecia ahora burbujo de ningún tipo en ningún sitio. Vale. Vamos a entrar en el otro área. Desde arriba no veríamos nada. En el momento que bajamos debajo del agua. Pues me he pasado tres pueblos. He puesto unas burbujas tremendas y parece esto cualquier cosa. Les tenía que haber dado más efecto de duración porque veis que se están desapareciendo antes de llegar a la superficie. Pero bueno, esto ya es ir ajustando. Podríamos perfectamente. Le hemos dado 10, 10, 20 creo. Nos venimos al módulo. El 20 lo vamos a cambiar por un 10. La densidad por un 2. Y la duración vamos a subirse a la 20. Y volvemos a probar. Esto muchas veces lleva a prueba y error. ¿A poco que hayáis editado? Ya lo habréis visto. Salvo que seáis unos pros, que no es mi caso. Y en mi caso necesito mucho tiempo para hacer estas viejadas. Tema de burbujas sí que afecta algo al rendimiento. Pero es como todo. Si no abusamos, se puede utilizar bastante bien. Vamos por allá. Se nos acaba de hundir el submarino. Se nos está quedando un poco de bugueado. No lo he puesto bien por la profundidad del suelo. Pero lo que nos importa son las burbujas. No hay burbujas. Vamos a entrar en la zona. Y ahí tendríamos nuestras burbujitas. Estas ya vemos que son más pequeñas. Más seguidas todas también. Salen justo de donde está el módulo. En este caso el módulo. O sea, nos ha movido el submarino. Estaría dentro del submarino. Ahí tendríamos un efecto maravilloso. Y estas ya se nos suben hasta la superficie. Pero lo mismo que antes. En la superficie no se aprecia. A ver si consigo un puntito. Ahí lo tenemos. Burbujitas todo el rato. Pero en superficie nada. Este sería el módulo de efecto de burbujas. Espero que os haya gustado. Cualquier duda. Aquí me tenéis.